Ya no hay tristeza en mí, solo quiero vivir No tengo ya ningún problema, ni penas Mi vida es un edén, de playa, cielo y sol Mi alma es un candil de amor, porque yo estoy enamorado Enamorado, y puedo tenerte a cada momento Enamorado, y puedo tenerte a cada momento Cerca, muy cerca de mí Estaba en la oscuridad, hasta que la conocí Y ahora todo cambió, y soy muy feliz Y estoy enamorado Enamorado, y puedo tenerte a cada momento Cerca, muy cerca, sí, enamorado Enamorado, y puedo tenerte a cada momento Cerca, muy cerca de mí Enamorado, enamorado Enamorado, y puedo tenerte a cada momento Cerca, muy cerca, sí, enamorado Enamorado, y puedo tenerte a cada momento Cerca, muy cerca de mí